¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas estén súper bien, por acá la saluda Paula Guerra, mucho gusto si es la primera vez que pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Como pueden ver estoy en mi fondo, más favorito los esmaltes, así que bueno chicas espero que les guste el videito del día de hoy, si es así me lo dejen saber en los comentarios, me dejen su like y si pueden compartan este vídeo, así que bueno chicas vamos a comenzar. Los saluditos del día de hoy van para la hermosa Dina Suárez, bendiciones, para mi hermosa Liliana Soto, Dios te bendiga, para la hermosa Juana, saludos, para la hermosa Gabriela Gómez, bendiciones, para la hermosa Beatriz Torres, para mi hermosa Tatiana Anaya, para la hermosa Amparo, a ver Paula, el vaso que usas para decoraciones, el que se usa para tomar aguardiente, no mi corazón, no me gusta ni el aguardiente, para la hermosa Luzneida, saludos, saluditos para la hermosa Giovanna Angélica Hernández, para mi hermosa Alba Lucía Castro, para Luz Nancy Mora, para la hermosa Omaira Ramírez, saluditos para la hermosa Blanca Jiménez, saluditos para Yuli y termino con la hermosa Franci Rojas. Hola mis chicas, bueno el día de hoy les voy a estar compartiendo una base nutritiva 5 en 1, la pueden conseguir en tiendas de peluquero o en la cajita de información, que da todos los links directos donde ustedes la pueden comprar. Yo ya traigo la primer capa, ya está completamente seca, les quiero contar algo que me llamó mucho la atención de esta base, espérenme, espérenme, dice así, nutre, fortalece, repara, activa el crecimiento, evita roturas y que las uñas se agrieten. Bien, resultado después de 4 semanas de uso regular. ¿Qué quieren decir con uso regular chicas? Que pueden utilizar una capita día por medio y si no, cada semana que ustedes se realicen su manicura también. Pero miren, lo importante es que ustedes sean constantes con la base que les voy a presentar el día de hoy. Yo ya traigo por acá mi guante puesto y me alegra saber que les gusta verme con guantes para que no nos dañemos la manicura de esta manito. También que les gustó el largor que dejé las uñas, miren, ahí están, ahí las pueden ver toditas al natural. Esos sí tienen una capita de base, nada más. Así que bueno, pongámonos cómodas para que comencemos con la reseña del día de hoy de esta base 5 en 1 nutritiva, mejor dicho. Comencemos. Bueno chicas, y con ustedes la última base que nos faltaba de Checo. Luz en ti, base nutritiva 5 en 1. Miren esto, es 5 free, transparente, ella viene así sueltica, no viene en empaque como les he mostrado los otros tratamientos de Checo. Algo que me estresa de estos guantes es que se pongan así. ¿Quién los ve? Nos manchamos con... Bueno, más bien continuemos en la base. Listo, como pueden ver la he estado utilizando. Vamos a aplicar la segunda capita en nuestras uñitas. Miren esto. Bueno, vamos a comenzar. Protegiendo muy bien sus bordos para que no se les dañen las uñas o se revienten de la nada por los lados. Eso significa cuando les pase eso, que ustedes liman los lados de sus uñas y eso no se debe hacer, chicas. Porque así es como van a torear esas puntas para que se desprendan más fácil. Así que mucho cuidado. Desde que no sea necesario, no limen los lados de sus uñas. Estos lados no se liman. Yo para emparejarlas, por ejemplo, nada más encima con limita, porque no soy pues de estar boleándole lima por los lados. Porque así es como les digo, se empieza a abrir por capas nuestras uñas. Tampoco con cortabuñas, porque el cortabuñas va a hacer que la uña se dañe desde más abajo. Por decir, cuando tenía las uñas largas, donde las hubiera recortado con el cortabuñas, se hubieran empezado a dañar por los lados. No me gusta. No me gusta. Y ustedes saben que yo les comparto todito para que ustedes puedan también mantener sus uñas largas, saludables y bonitas. Así que bueno, recuerden que esta base nutritiva 5 en 1 de la marca de Checo, Lucentí, la pueden encontrar también en su página. Listo. Miren cómo luce con las dos capitas. Acá pueden pasar a hacer su manicura o incluso dejarla así. Si de pronto por cuestiones de trabajo no pueden maquillarlas, esta base las va a ayudar a que no se les vaya a romper. Ni mucho menos que se pongan blanditas cuando lavamos algo de la cocina o la ropa. Que no sé si a ustedes les pasa, pero las uñas se ponen hasta transparentes. Es algo normal de toda uña. Así que tranquilas. No se preocupen. Lo importante es que ustedes la cuiden con una buena base o tratamiento. Un buen removedor. Un buen aceite para sus cutículas. Miren, muchas me han preguntado, las chicas nuevas, bienvenidas, que si yo me recorto la cutícula. Así chicas, llevo toda la vida haciéndolo. Y miren que mis uñas les gusta, ya se acostumbraron. Las que son nuevas en el mundo de las uñas, si les da miedo hacerlo, no lo hagan. Además recuerden que la zona de la cutícula defiende de enfermedades nuestras uñitas. En mi caso, como les digo, ya la costumbre es de los 14 años recortar zona de cutícula. Entonces ya está, pues, normal. Listo. Así que bueno, vamos a dejarla secar muy bien. Para pasar a algo que me encanta. Y es hidratar nuestras cutículas. Así que bueno, antes de pasar a eso, les quiero mostrar. Muchas me han preguntado que no les muestro la página. La página de Checo. Bueno, por aquí se las voy a mostrar. Base nutritiva, Checo, Luz en Ti. Base nutritiva, 5 en 1. Ahí está. El precio, 5,600 pesos. En la cajita de información yo les dejo el link directo a esta página de Checo para que puedan hacer sus compras. Aquí está la información. Listo. Y pueden encontrar todas las bases que yo les he mostrado por acá en el canal. Esta base de limón. Yo no la tengo. Bueno, no tengo esta base de limón. Esta sí. Vamos a ver qué otra hay. Bueno, solamente salen estas tres. Ay, miren la de baba de caracol. Ahí salen los precios. Base de ajo. Tampoco la tengo. Así que bueno, miren acá. Están los precios y todo. Ahora sí, continuemos. Bueno, mis amores, para terminar, les quiero mostrar las bases, tratamientos que ustedes pueden encontrar para sus uñitas con la marca de Checo, Luz en Ti. Estas son todas las que yo tengo, ya tienen reseña cada una en el canal, así que se pueden pegar la rodadita por los videos para que ustedes puedan ver mi opinión de cada una de ellas. Así que bueno, chicas, mirenlas, aquí están. Tenemos esta que es proteína para uñas. Tratamiento. Tratamiento antimordidas para aquellas chicas que se muerden sus uñas. Recuerden que esta es dos en uno. También tenemos esta, que es la Q10. Listo. Ahí pueden ver, para uñas débiles y frágiles. Esta, que es el cotel de vitaminas. Estrato de violeta. Siete beneficios. Uñas cortas. Sin fuerza. Está esta. Base plus. Bava de caracol. Tenemos esta, que es la de calcio. Esta, que es base de vitamina E. Ahí las pueden ver. Y termino con esta, que es base nutritiva, cinco en uno. Bueno, ahí como pudieron ver, me falta como la de ajo, la de limón. Pero bueno, en el momento tenemos estas. Me han gustado mucho cada una. Aporta algo genial para nuestras uñitas. Cada una es especial para cada tipo de chica que tiene su necesidad. Ya sea con uñas escamadas, uñas que no crecen, uñas que crecen pero se parten. Chicas que se muerden las uñas. Así que bueno, como pueden ver, la marca de Checo. Pensó en todo y cada una de nosotras. Así que bueno, mis amores, recuerden, es muy importante hidratar zona de cutícula. La marca de Checo. Tiene aceite para cutícula. Yo no lo tengo. Esperemos pronto lo tengamos por acá en el canal y se los muestro. En el momento pueden utilizar ya sean mis coteles, mi aceite floral, el aceite que ustedes tengan para hidratar sus cutículas o el que más les guste. Recuerden que en el canal también hay variedad de coctel hidratante para cutículas. Paula Guerra le ponen así y les va a parecer. Así que bueno, mis amores, no siendo más, las voy a dejar hasta acá con el videito del día de hoy. Que espero sea de todo su agrado y si es así me lo dejen saber en los comentarios. Me ayuden a compartir este video, a dejarme su like. Es muy importante, chicas, que me dejen su like para que YouTube nos ayude a que más chicas encuentren fácil el canal. También les quiero agradecer a las chicas que me dejan saber que se ven mis videos y que aparte se están viendo los comerciales que ponen. Gracias, chicas. Es una manera que ustedes me ayudan a mí para yo poder ayudar y cuidar a mi madre. Así que gracias a todas. Las quiero mucho. Con la ayuda de Dios nos veremos por aquí mañana a las 7 de la mañana. Ahora colombiana. Las quiero mucho. Besitos. Déjenme flores para yo saber que llegaron hasta el final. Y si ustedes ya han utilizado alguna de estas, cuéntenos cómo les fue en los comentarios para que las chicas que bajan a leer los comentarios se animen más a entrar a este mundo del cuidado de nuestras uñitas naturales. Miren esto. Así que besitos. Bye.